Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a reportar el feminicidio de una mujer en el Distrito Federal. Dicen que fue causa de una jauría de perros, que una jauría de perros fue quien la asesinó. Yo me pregunto, ¿cómo chingados en otros países no hay ataques de lobos, de perros, incluso en México? No se había presentado supuestos ataques de jaurías de perros hacia ninguna persona. Pero ahorita una mujer es asesinada cruelmente y dicen que fue una jauría de perros. No presentan ningún video más que una bolita de perros que iba tras la señora. Ni siquiera se ve que la agredan. Resulta que esta mujer presenta quemaduras en todo el cuerpo, de cigarro, presenta ropa rasgada completamente y aparte tiene violación. Así es, presenta violación en su cuerpo. Yo me pregunto, ¿entonces los perros fuman, la quemaron, le quitaron la ropa y la violaron? No mames, señora Claudia Sheinbaum. Votamos por usted porque creímos en un cambio. Votamos por un nuevo gobierno porque queremos nuevos resultados. Queremos que se diga la verdad histórica, la verdad absoluta. No una mamada de que fue una jauría de perros. Denle la cara, investiguen, porque esto ya se salió de control. No podemos permitir que esto siga pasando, porque hoy fue esa mujer. Mañana puede ser tu hermana, tu prima, tu madre. Como siempre amigos, espero sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse, compartan y díganme qué opinan al respecto. Y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.